El Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral, ACE, con la finalidad de seguir acercando a las instituciones educativas a la neuroeducación, ofreció una conferencia personal administrativo y docente de nivel media superior en el estado de Puebla. Lorena Tlapanco, doctora en educación, resaltó la importancia de que los docentes estén capacitados con lo más novedoso en tendencias educativas. Como herramienta, creo que es la palabra exacta, este tipo de capacitación nos da a nosotros los elementos para podernos desenvolver mejor y con una diferencia entre los invitados de TAN, INCRE está con diferentes capacitaciones. Lizeth Dávila Abraham, profesora titular del Diplomado en Neuroeducación, habló sobre cómo esta ha sido implementada en instituciones de diferentes estados del país. Como bien lo comentó Lupita, hemos tenido la oportunidad de compartir esta nueva disciplina que es la neuroeducación en diferentes lugares de diferentes estados. Y sin duda alguna, como bien lo dijo la maestra Lore, en cuanto ustedes escuchen todo lo que conlleva esta disciplina, lo maravilloso que tiene, van a quedar encantados y sobre todo pues de la mano de un gran guía. Lina Alejandra Sánchez Oropesa, directora de INCRE y Morelos y profesora adjunta del Diplomado en Neuroeducación, agregó que este diplomado se ha visto reflejado en bajas en la deserción y reprobación en alumnos a nivel universitario. Son técnicas y son procedimientos que ya están bien cimentados y que van a ser de gran ayuda para su labor de aquí en adelante hasta las demás generaciones que siguen. Entonces, ahorita el licenciado les va a dar una ponencia magistral de un tema muy importante para que vayan entendiendo cómo son las neurociencias y cómo va enfocado eso a la neuroeducación. Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral AC, capacitamos siempre a los mejores.